Yo soy un hombre de palabras, entonces tengo que mantenerme, pues siempre mi deseo de estar en la selección siempre ha sido ese. Como todos saben, pues soy un jugador que siempre he hecho presente y esperando la oportunidad del profe, pues entonces por eso estoy ahí entrando con Olimpia para que podamos estar en últimas condiciones para lo que van a ser esos partidos contra México. Por cierto, no estás solo, estás con Najar también. Sí, sí, Andy llegó pues creo que una semana o unos días antes que mí, pero bueno ahí estamos compartiendo con Andy, creo que Andy también es un jugador que es muy importante para nosotros y tanto él como yo pues ahí estamos manteniendo para que ojalá el profe nos pueda tomar en cuenta. ¿Qué te dice Najar? Digo yo, porque nunca había entrenado en Honduras, nunca había estado en un club, ¿cómo le está pasando a Najar? Ah, bien, bien, Andy es un jugador bastante tranquilo, creo que es una persona que es bastante calmada, entonces todavía está esperando la oportunidad de poderte votar acá en el Nacional, dice, que no se le ha dado. Entonces, ojalá pues de que contra México, pues ojalá que pueda jugar, creo que todos sabemos de que Andy pues es una pieza fundamental para nosotros. En el personal, ¿cómo estás? Kioto, terminaste jugando, ahora estás entrenando con el Olimpia, ¿cómo estás previo a este partido tan fundamental para el país? Bueno, lo más importante pues que estamos con salud, creo que estamos bien, no tenemos lesiones ni nada de eso, entonces creo que eso para mí es lo más importante en estos momentos, entonces espero seguir así, sabemos de que por ahí pues este año no fue muy bueno para mí en el club, las lesiones me dieron duro, pero bueno, ahora solo toca pues cuidarnos y esperar lo que van a hacer los otros partidos contra México. Ahora, ahora Rommel, mirá el escenario, hoy está vacío por la lluvia, pero ese 17 de noviembre seguramente esto será un manicomio. Bueno, hoy es un día diferente, sabemos de que está lloviendo y está jugando pues Olimpia contra la UPN, entonces creo de que cuando juega Honduras pues todo cambia, y más que todo contra México, entonces yo creo que ojalá no vaya a llover, pero independientemente creo que eso va a ser algo que nos va a afectar. Bueno, Kioto, decía hoy el cocherito, es ventaja y es un error jugar en el nacional, porque es darle ventaja a México, ¿qué piensas Kioto? Bueno, creo de que independientemente de donde se juegue, creo de que nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que salir a ganar, creo de que tenemos los jugadores para jugar en esta cancha, una cancha que está en óptimas condiciones. Yo creo de que el Olímpico también es algo que pesa bastante, jugar en el Olímpico es donde Honduras pues ha sacado bastante provecho, pero bueno, creo que tenemos que dejar eso a un lado, y si nos toca jugar acá en el nacional, pues salir y hacer lo mejor de nosotros. Ahora, la cancha está impecable, algo que ustedes siempre han pedido, Rommel, para jugar bien al fútbol. Bueno, tanto yo como en lo personal, pues creo de que es algo con lo que siempre uno pues ha deseado, pues jugar en buenas canchas, creo que uno que está en el extranjero pues entrena en buenas canchas y juega en buenas canchas, entonces hoy que tenemos el nacional, pues tenemos que estar contentos por eso, imagínate ahorita como está lloviendo y la cancha pues está como si no pasa nada, entonces vamos a esperar pues de que el día 17 acá pues podamos sacar un buen resultado. ¿Cuántas expectativas hay en lo personal? ¿Cómo lo estás viviendo? No, para mí jugar contra México creo de que es algo muy bonito, es algo lindo, eso es algo extra, pues es algo motivante, entonces yo he tenido la oportunidad de poder anotarles, entonces ojalá que el día 17 si me toca estar en la cancha, pues poder hacerlo de nuevo. Rommel, ¿qué diferencia hay entre esta selección que tiene un nuevo proyecto con don Reinaldo Rueda y las anteriores, por ejemplo, cuando se perdió con don Fabián Coito, cuando la que jugó la última en la Copa de Oro? Yo creo que esta es una selección pues que hay muchos jóvenes, hay muchos jugadores con experiencia y es una selección que está con confianza pues, ahorita los resultados se están dando, pero independientemente de que cuando los resultados no se ven, yo creo que es una selección que siempre va a estar bien unida y creo que eso nos ha ayudado mucho, la unidad que tenemos, es un grupo bastante bien. Ante México no necesita motivación, Kioto, es un rival al que todos quieren estar y lógicamente con la obligación de que si no se gana aquí en casa, pues difícilmente poder soñar con otro a este caso. Yo creo que todos los partidos pues, para uno como jugador de la selección nacional de Honduras tienen que ser motivantes, pero bueno, yo creo que contra México ya eso es algo diferente, entonces hay que soñar, hay que soñar si los podemos ganar acá y si los podemos ir a ganar a la seca, yo creo que todo es posible. Claro que sí, ese es el sueño de todos nosotros como jugadores, el sueño de todo el pueblo hondureño, entonces vamos a trabajar para eso, vamos a dar todo lo mejor de nosotros en estos dos partidos y al final pues que sea lo que Dios quiera. Muchos dicen, ah, México con todas las estrellas, le empató Alemania, pero bueno, aquí serán 11 contra 11, Romney, bueno, tantos millones de hondureños apoyándolos también. Sí, bueno, ellos tienen sus cosas, nosotros tenemos las nuestras y como te digo, vamos a tratar de acá en casa pues sacar provecho, ya sabemos de que ir a la seca es bastante difícil, entonces vamos a tratar de pegar primero acá. ¿Qué les está diciendo el profe Troglio? ¿Trabaja él como ustedes, como el demás del grupo Romney o ustedes tienen trabajo específico aparte? No, nosotros estamos como que fuéramos gobernadores de la Olimpia, sí, nosotros estamos entrenando normal con todo el grupo, entonces... ¿También ha venido a la Olimpia? Sí, todavía no, todavía no, pero bueno, independientemente pues si lo hace, yo creo que él es un entrenador pues que merece respeto, ha ganado muchas cosas acá, entonces, aparte pues es una persona que yo le admiro mucho, entonces, estoy ahí pues y le doy las gracias por darme la oportunidad de poder entrenar con ellos. Ahora, volver a Olimpia ahora no es un objetivo, me imagino, porque tiene mucho para dar afuera, pero se terminó tu contrato con el Montreal, ¿cuál es tu futuro Romney? Bueno, es algo que no lo puedo descartar, pues uno es profesional y uno al final del día uno nunca sabe, pero mis planes son seguir en el extranjero, ahora terminó mi contrato con Montreal, vamos a esperar que, ¿qué es lo que pasa? Hay rumores, pero bueno, ahora no tengo nada concreto. ¿Conferta del mismo club o ya no hay pláticas, acercamiento, es más enfocado en otro lado Romney? Bueno, es difícil pues, porque después de cuatro años que yo he estado ahí y de que todavía no se hayan acercado a querer hacer un arreglo conmigo, pero bueno, yo los entiendo, ellos tendrán sus razones, es un club con el que yo siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron y si no, pues, buscar, pues, poder trabajar en otro lado. Dicen que Turquía es tu futuro destino. Sí, esos son los rumores, esos son los rumores, entonces, ojalá, pues, ojalá que se me dé la oportunidad de volver a Europa otra vez. ¿Qué quieres irte para Europa, Rómelo, o estás tranquilo en MLS si te sale más oportunidad por ahí? No, siempre he soñado con volver a Europa, siempre, he trabajado para eso, pero bueno, los tiempos de ellos son perfectos, entonces, solo me toca seguir trabajando y esperar. Rivas es el contacto ahí, el enganche, dice, como para poder estar ahí, porque el equipo de Rigoberto Rivas es el que se menciona que podría ser tu destino, Rómelo. Bueno, este, creo que Rivas, pues, está haciendo las cosas bien ahí y eso es muy bueno para nosotros, pues, porque él está poniendo el nombre de Honduras en lo alto y eso nos ayuda y nos facilita a nosotros poder llegar a Turquía. ¿Has hablado con Rivas al respecto? Sí, sí, he hablado con él, le hemos hablado y, bueno, me he dicho que donde él está es un buen club, que la liga es muy buena, que los aficionados, pues, se siente la energía en los partidos, entonces, como te digo, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Bueno, ya para ir finalizando, porque ya sabes que estás aquí esperando el partido, has hablado con Luis Palma, ¿qué opinas de lo que está haciendo Palma con el Celtic? Y, bueno, ¿y qué opinas de lo que está haciendo Choco, el capitán, que casi no juega mucho? Mira qué realidad es más diferente la de ambos y sabemos que ambos son importantes para la selección. Sí, siempre trato de hablar con los dos, creo de que son jugadores, pues, que vienen en crecimiento, vienen haciendo las cosas bien, Palma está haciendo un gran trabajo y me alegra, pues, porque también es un jugador que está poniendo el nombre de Honduras en lo alto y espero que siga así, y el Choco también está haciendo lo suyo y ojalá, pues, que lleguen bien, que lleguen bien para los partidos contra México. Mejor lleguen, mejor para la selección, aunque toque ahí pelear el puesto. No, no, mejor, es una competencia sana la que nosotros tenemos en la selección, a mí me ha tocado ser titular, me ha tocado estar en la banca y yo siempre he respetado eso. La última, motiva a la gente, Catracha, que algunos sueñan, otros dicen, bueno, vamos a comer cuánto contra México, está dividida la población, yo soy de los que sueño, ¿qué le puede decir a la gente hondureña? No, creo que eso es así, pues, o sea, algunos van a creer, otros no van a creer, pero bueno, para los que creen, pues, muy, muy, muy contentos por eso y que nos sigan apoyando, creo que, como lo dije al principio, pues, nosotros vamos a dar todo hasta el final. Ahí estamos, me le tuve que pegar a Andy ahí porque... Anda el pelo igual. ¡Gracias! ¡Gracias!